¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo video y bueno chicos, en esta ocasión estamos en un vlog muy especial. Claro que sí estamos en un vlog bastante especial porque el día de hoy, 10 de julio del 2016, el día de hoy 10 de julio, hay un partido muy especial en el estadio BBVA Bancomer, que es el estadio de los rayados del Monterrey. Y va a ser un partido muy especial, es un partido de homenaje al jugador, al ex jugador, que es el Chupete Suazo. Claro que sí, este es el partido que va a haber el día de hoy al que voy a ir, va a ser un partido de homenaje al Chupete Suazo, que es un jugador de los rayados del Monterrey, bueno, ex jugador de los rayados del Monterrey, que fue el mejor jugador de los rayados del Monterrey en ese tiempo, en sus tiempos. Y pues el partido que va a haber hoy va a ser un partido de homenaje al jugador, al Chupete Suazo. Y pues así se llama el jugador y pues tal vez lo conocerán si conocen los rayados. Y bueno, pues el día de hoy voy a ir al partido, me invitaron, mi padrino me invitó a su palco, a su suite, en el estadio de los rayados allá. Y pues me invitó y pues decidí grabar un vlog allá en este partido tan especial, allá en el estadio de Dube Van Comer. En este partido tan especial pues se me ocurrió grabar un vlog y pues a ver qué tal va y pues a ver qué tal sale este gran video. Yo espero que el partido que vaya a haber hoy esté bastante bien, muy épico, espero que así vaya a ser. Y pues más tarde, pues ahorita mismo van a ser las 2 de la tarde. Y pues el partido yo creo que va a ser como a las, pues no sé si a las 7 o a las 8 de la tarde, pues en horario normal, como si fuera un partido normal. Pero bueno, recuerden que este es un partido muy especial de homenaje al Chupete Suazo, el ex jugador de los rayados. Bastante importante esto. Y pues voy a grabar el vlog allá en el estadio. Porque más tarde pues vendrán por mí, mi padrino más tarde vendrá por mí a mi casa, yo creo. Y pues de ahí pues me iré al estadio y pues allá a disfrutar de este partido de homenaje. Y bueno, este gran partido. Y más tarde pues nada más me toca esperar, más tarde me voy a cambiar la camisa a la camisa pues de los rayados. Pues para ver el partido y espero que vaya a quedar muy bien. Y van a jugar contra un equipo que no sé dónde es, no sé dónde sea, contra el equipo, contra el equipo, contra el que van a competir. Porque este es un partido, creo que es un partido amistoso. Pero bueno, va a ser un partido de homenaje muy especial y que vale la pena pues ir. Y pues qué suerte que me invitaron a este partido. Y nada más tarde me toca esperar y pues más tarde continúo con este vlog. Y más tarde pues grabo allá en el estadio. Y nada, vamos a continuar más tarde con este video. Y pues les comento que... Les comento que estoy muy emocionado por ir otra vez al estadio. Porque ya hacía muchísimo tiempo que no iba al estadio de los rayados. Ya hacía bastante tiempo que no iba al BBVA Vancomer. Estoy muy emocionado por volver a ir otra vez al estadio. Y pues que me invitan pues... Estoy muy emocionado por ir a la suite, al palco de mi padrino, a la suite. Estoy muy emocionado por ello. Y pues más tarde pues me toca ir. Muy emocionado, estoy bastante emocionado. Qué bueno que me invita. Y bueno chicos, ya me cambié. Como se dan cuenta, aquí tengo puesta la camisa de los rayados del Monterrey. El equipo y bueno, apenas son las 4 y media. Y pues más tarde llegan por mí. El partido yo creo que es como a las 8 de la tarde, si no me equivoco más o menos. Por ahí más o menos es ahora. Y pues van a llegar por mí como a las 6 de la tarde más o menos creo por ahí. Llegan por mí. Mi padrino llega por mí para irme al estadio. Y pues disfrutar de un partido más. La verdad que ha sido bastante tiempo que no voy al estadio. Y pues voy a aprovechar al máximo que me están invitando a la suite de mi padrino. Y pues voy a divertirme bastante. Así que pues va a estar bien padre. Y pues voy a aprovechar al máximo que me están invitando otra vez. Pero la verdad que estaba bastante padre el estadio de los rayados. En serio. Es el mejor estadio al que he ido. Y la verdad que está muy muy padre. Dije que voy a ir a la suite, al palco de mi padrino que me están invitando. Así que pues más tarde continúo con este vlog. Y nos vemos en el estadio, en el palco de mi padrino. Para pasarla bien y disfrutar de este partido, del homenaje al chupete suazo. El ex jugador, el mejor jugador que hubo en el equipo de los rayados. Y bueno chicos, más tarde continúo con el vlog. Y pues nos vamos a ir en el estadio, en el palco de mi padrino. Y pues bueno, claro que sí. Va a estar bien padre. Y bueno chicos, ya van a llegar por mí. Ahorita enseguida van a llegar por mí. Son las 5.46. Dentro de un ratito más llegan por mí para irme pues al estadio. Disfrutar del partido, del homenaje al chupete. Y pues falta un ratito más para que vaya para allá. Y pues va a estar bien padre. Así que pues ahorita vamos a disfrutar del gran partido. Y pues si puedo grabar tantito el camino. Si puedo grabar tantito el camino al estadio. Si puedo, grabo tantito. Y pues vamos a ir al estadio. Vamos a disfrutar de este gran partido. Espero que esté muy bien el homenaje al chupete suazo. Espero que esté muy bien. Así que en un ratito más llegan por mí. Y nos vemos en el estadio. De los rayados afuera. En el estadio BBV van a comer un gran estadio. En el estadio de los rayados del Monterrey. Y pues vamos a vernos también en la suite de mi padrino. Y pues ahí nos vemos. Más tarde. Ya van a llegar por ti. Así que ahorita ya me voy a ir. Nos vemos en el estadio. Más tarde. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y pues el partido estuvo muy bien Ganamos 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 3 a 1 Ganamos 3 a 1 Y grabé pues El momento en el que Después de que metieron los goles Me puse a grabar rápidamente Pues para que vieran Pues los 3 goles Y luego metió otro gole El otro equipo Y bueno Pues así estuvo Pero estuvo muy bien Este la verdad que me encantó el partido La verdad que pues Fue un homenaje al Chupete Suazo Que pues es el Pues que ya lo Ya sabrán pues Cuál es Si ustedes conocen Los rayados De hecho es Este de aquí Yo tengo aquí este cartelito que ven aquí Ese es el Chupete Suazo Aquí está y también aquí abajo está Que pues es un Que pues gracias a él Pues fue un gran equipo de los rayados Y sigue siendo pues un muy gran equipo de los rayados Del Monterrey Y pues estuvo muy padre el homenaje Al Chupete Suazo este partido Fue un partido amistoso O sea era un partido amistoso Ha sido homenaje al Chupete Suazo Y pues estuvo la verdad que me encantó mucho Y pues estuvo bastante bien Y pues ahora lo que haré pues será Ponerme a editar el vlog A poner la música de fondo Que verán ustedes que ya Pues ustedes cuando vean el vlog Que ya lo hayan visto pues lo que vieron atrás Pues ahora mismo me tocará Ponerme a poner la música de fondo y todo eso Ahorita mismo tendré que ponerme a hacer todo ese trabajo Pero bueno espero que les guste mucho este video Si les gustan este tipo de videos así Vlogs como estos así Haciendo cosas saliendo a cualquier lugar Si les gusta este tipo de cosas pues por favor Díganme en los comentarios Y pues eso me hará saber que les gusta este tipo de videos Y también pues dejen su like Y eso me hace saber que les está gustando Lo que hago y les gustan los vlogs Así que para que me siga Para que esté animado y pues grabe más vlogs Y haya más cosas padres en el canal Y bueno chicos aquí me despido Espero que les haya gustado mucho Y espero que lleguemos a una muy buena cantidad de likes Y nada cualquier consejo se agradece mucho De verdad que no cuesta nada darle a like A la manita arriba Que de verdad que eso me hace saber que les está gustando Lo que estoy haciendo Y me pone muy contento eso Y pues yo trato de mejorar cada vez más Y nada nos vemos en el siguiente video Y grandes rayados del Monterrey Mi equipo favorito En su estadio BBVA and Comer Y nada chicos nos vemos En el siguiente video Y chao chao Bye bye Grandes Regados Ahora vamos a invitar a su familia Y Humberto para que hagan una vuelta Y un pica para que nuestra afición pueda despedirnos como se merece Gracias por ver el video